Y el tema se titula... ¡Fulia! Con cariño por mi gente del sur Y de aquí pa' allá ¿Con qué más rollo? Dicen que soy dichoso Que alegre vivo y me oyen cantar Poco un amor perdido Que no he podido nunca olvidar Por unos ojos muero Ojos que matan con su mirada Si no me miran muero Por eso canto para olvidar Dicen que soy dichoso Que alegre vivo y me oyen cantar Poco un amor perdido Que no he podido nunca olvidar Unos ojos muero Ojos que matan con su mirada Si no me miran muero Por eso canto para olvidar Julio ¿Por qué me dejaste? Julio ¿Por qué me olvidaste? Julio ¿Por qué me olvidaste? Julio ¿Por qué me dejaste? Julio ¿Por qué me dejaste? Julio Julio ¿Por qué me olvidaste? Julio ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me dejaste? Julio ¿Por qué me olvidaste? Julio ¿Por qué me olvidaste? Julio ¿Por qué me olvidaste? Julio ¿Por qué me dejaste? Julio Vaya Black Tiger Y diría el maestro Agárrala como si estuviera subiendo una palma Es que se lo diga, se lo se va Y diría el maestro Y diría el maestro Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo es en la vida O da una felicidad Por eso yo a mi negra con sentida No la podré olvidar Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo es en la vida O da una felicidad Por eso yo a mi negra con sentida Nunca la podré olvidar Y como diría el maestro Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida 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 Jennifer Y un amor viejo nunca se olvida Queda plasmado dentro del corazón Y en esa interpretación Andrea y Sebastián lo dicen Producciones Mancilla lo repite Y Jorge Adonis por ritmo lo transmite Puro sentimiento se va Y cervecita pa' que Y cervecita pa' que Y cervecita pa' que Y 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 pa' que Tiempos viejos son los buenos Ay, ay, ay A ver cómo dice Sí, 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 Andrea